¡Aprenta la tuerca! 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 ¡Ah, vale! ¡Bien! ¡Venga, vas muy bien! ¡Venga, voy! ¡Venga, bien! ¡Fuerte con los pies! ¡Aprenta la tuerca! ¡Aprenta la tuerca! ¡Aprenta la tuerca! ¡Venga, fuerte! ¡Fuerte con el pie! ¡Ya! ¡Tuyo! ¡Venga! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ya! ¡Despacio! ¡Restirando! ¡Restirando! ¡Están cargados! ¡Están cargados los siete veces aquí hoy! ¡Venga, despacio ya! ¡Vale, disfrutando! ¡Uh! ¡Venga! Muy buenas Otro encadenado Vamos Rodríguez Tiburón Joder, al lado, mano ¿Cómo? Queremos batizar un paseo más en este ¿Cómo que la de la de la de la de la? Sí, porque he dicho que He dado una favorita con Dereza, el bueno Y no metas dos manos en este pavista Antes de coger el partido Porque he metido dos manos Te lo colgaba a pies y todo ¿Qué? ¿Te pillo? ¿Eh? ¡Vamos! ¡A vista! ¡A vista!